Yo cursé la Facultad de Visas Artes y la Tecnicatura en Artes Plásticas y Medios Audiovisuales. La hice en el CUR, en el Centro Regional Universitario del Este, en Rocha. Bueno, y ya hace un tiempo soy artista plástica y escultora en madera, en talla de madera. Y hace tres años abrí talleres para niños, niños y adolescentes, y tanto en el departamento de Rocha, en los balnearios de La Pedrera, La Paloma, Costa Azul, Antoñópolis, tengo 28 gurises que vienen desde esa zona, y hay 10 más que el año pasado ingresaron al taller Pequeños Grandes Artistas en Mina, porque también tengo el taller en Mina, que lo abrí, ¿verdad?, como te decía el año pasado. Este es el segundo año que se exponen los trabajos anuales, ¿verdad?, del taller de los dos grupos, y exponemos primero en la Facultad, ¿verdad? A los artistas hay que llevarlos a la Facultad de Visas Artes. Bueno, esta exposición es la segunda que se hace en la Facultad, y después en centros culturales también las hemos llevado. Hoy, justamente, tengo que levantar la muestra. Son más de 200 trabajos, hechos por niños de 6 años a 18, y tienen también la particularidad de trabajar con cuadrícula, de trabajar retratos, retratos realistas, en base a medidas aureas. Se hizo todo un homenaje al artista plástico Oswaldo Guayazaznín, porque esta exposición, por ejemplo, arrancó el 8 de marzo ahí en la Facultad, como te decía, y termina hoy, justamente hoy. Y bueno, la idea es también llevarla este año, justamente, como te decía, ahí a Minas, de pronto al teatro, bueno, ver algún centro cultural donde también podamos exponer, porque es realmente fabuloso lo que hacen los chiquilines. Entonces, fíjate que, digo, más de 200 trabajos, y después realizaron casi 30 gigantografías, de un metro por 1,20. Tremendo, tremendo. Así que la idea también es venir por acá. La idea es, justamente, ahí minuanos, bueno, llevar también los trabajos de todos para que los vean ahí en Minas, cómo no. Perfecto. O sea, estamos todavía buscando el lugar, ¿verdad?, para aclarar eso. Estamos buscando el lugar. Sí tenemos confirmado el cabildo en Montevideo, antes de fin de año, y bueno, y seguimos. Pero la idea es llevarlos antes, justamente, ahí a Minas.